¿Qué es la escuela número 13 de la ciudad de Gualeguay? Nosotros estamos trabajando en la escuela número 13, Luce Correa Morales, una escuela que queda a 15 kilómetros de la ciudad de Gualeguay. Es una escuela que está sobre la ruta y que tiene sus alumnos, la mayoría, dentro de los campos. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque los días de lluvia son los alumnos los que no pueden llegar a las escuelas, no el maestro. El acceso es muy difícil y sí lo hacen los chicos que vienen de la ciudad, porque también incorporan. Esto hace que nosotros tengamos la posibilidad de usar otro tipo de elementos. La tecnología nos ha ayudado muchísimo. El hecho de no estar presente en las aulas, sí lo están desde su casa y están participando en actividades de la escuela. Esto gracias a que la tecnología también llegó a cada hogar y gracias a Dios nuestros alumnos tienen tecnología, tienen internet en los lugares donde viven. Y los días que no pueden asistir a la escuela, el WhatsApp o la comunicación vía WhatsApp o vía llamadas de WhatsApp, nosotros la usamos para poder darle continuidad a la enseñanza. Nosotros estuvimos participando hace muy poco de un encuentro que se hizo en una escuela de la ciudad. En ese caso no estuve presente yo, pero sí mandé delegación de dos alumnos. Ellos trabajaron con distintos tipos de programas. Esos programas los chicos lo aprendieron y luego fueron agentes multiplicadores en la escuela. Esos programas fue lo que trajo entusiasmo. A partir de ahí desarrollamos actividades de lectura y escritura en la escuela, algo que cuesta mucho el leer y el escribir más todavía. Entonces nos pusimos a pensar qué cosas podrían gustarles a ellos para poder incorporarlo a la enseñanza y que la lectura y escritura sea mucho más agradable y guste más. Ellos trabajaron la escritura en primer ciclo de cuentos, cuentos cortos. Hubo mucho tiempo de lectura, de grabado en las netbooks, de distintos cuentos leídos por ellos, de vuelta a escucharlos para poder corregir la lectura, la articulación de las palabras, el tono de voz con que leo, la entonación que realizo. Bueno, después ellos mismos crearon su propio cuento y armaron el cuento digital. Lo compartieron entre todos, esto lleva consigo un periodo de corrección y ahí volvemos otra vez a lo que decía al principio. ¿Cómo hacemos para que el chico que no puede estar en la escuela pueda tener la corrección en tiempo y forma? Entonces usábamos el texto de Word, hacíamos las correcciones que el programa nos permite. Ellos eran una ida y vuelta de ese material hasta que esos tiempos que ellos no podían ir a la escuela lo aprovechábamos para hacer todo tipo de corrección. Cuando ellos volvían a la escuela lo poníamos en práctica en cuanto a cómo lo podíamos aplicar. En primer ciclo usaron el PowerPoint, ellos tuvieron que volver a leer, volver a escribir, insertar imágenes, darle forma, compaginar todo ese cuento e introducir hasta música. En el segundo ciclo trabajamos la leyenda, hicimos el mismo proceso de lectura, escritura, vuelta a escribir, vuelta a leer y ellos aplicaron el programa Scratch. El programa Scratch le permite hacer una animación de ya sea una secuencia, ya sea una parte del trabajo, del cuento. En este caso la leyenda la idearon ellos, la crearon ellos y fue muy cortita, fue muy fácil armarla, pero para que pudieran participar todos, cada uno tomó una parte de esa leyenda y armó su propio Scratch o su propio espacio en ese programa y lo hicieron con la iguja separada. Luego trataron de unir todo eso. Lo interesante fue que no fue una consigna, sino que partió de ellos el hecho de poder incorporar escritura, incorporación de globos de diálogo, incorporación de lecturas grabadas. O sea, todo lo que habían hecho en las anteriores actividades están puestas todas en esta sola actividad y uno ahí como docente descubre que a veces creemos que algo que se olvidó se pone en práctica en un año. ¡Gracias!